Bienvenidos chicos a Red Dead Revolver Vamos a empezar una partida nueva para completarlo en modo muy difícil, acordaros Y si os acordáis, en la parte de cazarrecompensas habíamos desbloqueado lo que son los trucos O sea, para ver, para disfrutar del juego no es recomendable poner trucos Pero vamos a pasarnos en modo muy difícil, vamos a pasarnos lo más rápido posible Y vamos a activar todos los trucos para ver como nos lo pasamos de rápido Y así ya desbloquear todo lo que me queda y conseguir el trofeo Vamos a ir lo más rápido posible Los trucos, acordaros que es el menú, invencible, todo A saco, sin hud también, estrellas, todo Perfecto Ahora a ver quién me para Uy, venga, vamos Se ha quedado pillado ahora Pues se ha quedado pillado Hola Hola No me deja moverme Ah, ahora Joder, se ha quedado colgadísimo Ah, coño, el sin hud Coño, el... Adelante Vamos a ir, Red Es ahora o nunca ¡Suscríbete al canal! Lo hago por conseguir el trofeo Me acaban de dar el trofeo con ganado intogable Excelente, vale Vamos para adelante Seguimos, siguiente capítulo Bueno, hasta 30 tenemos aquí Más que de sobra Pero ha sido bloqueo ya todo No tengo muchas ganas A ver, que me lo puedo pasar es muy difícil, eh Que lo llegué a hacer en la Play 2 O sea, lo puedo hacer Pero voy a tardar un montón, ¿vale? O sea, voy a morir infinitas veces porque es muy difícil Mueres muchas veces O sea, en algunas zonas te quitan mucha vida También el enemigo juega mejor Por favor Son muchas cosas Vamos a ir rápido A mí no me puede matar porque yo tengo Dale ahí, majete Joder tío, esto es un lujo tío O sea, es que no tengo ningún niño preocupado tío De nada Ya, hasta ahora Esto es un verdadero lujo tío Seguimos Ya van dos capítulos No, no, el opresor no Aquí estás Esto es un verdadero lujo No, no, el opresor no Joder Pero verdadero lujo, eh Es que Nada más que tienes que pensar en Joder Para abajo tío Hola Les Dé seguir Hot ¿Qué pasa? Es такую ¿Qué pasa? Enawk ¿En ¿Del O ¿OK Ya está, ¿no? Vamos a darle restaurante Salen estrellitas, que ricas Bueno, ya está Vamos a llenarle la cabeza Para adelante Listo Está tirado, tío O sea, tampoco es aburrido, ¿vale? Porque, joder, en algunas zonas Esto está tirado por el principio Pero luego más adelante Se echa de menos Haber tenido un truquito que otro, macho Porque acabas hasta los cojones de morir 300 veces Siguiente capítulo Vamos rápido, ¿eh? Vamos a ir muy, muy rápido Creo que tengo todo comprado ya, tío Ahora la del tren Para adelante Para atrás Hablamos con este Ya está Para adelante Tarda más Las cosas en carga Que lo que tarda en matarlos Tronco Nos tiramos Vamos a ir rápido, ¿eh? No podemos aquí estar perdiendo el tiempo Vamos por aquí ¿Por qué el tren se aceleró? Vamos rápido Lo más rápido posible Lo más rápido posible y la lío Salta, salta 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 Venga A ver cuando vienen ahora A ver si le casa A ver si le hagan La verdad es que me lo merezco tener trucos Tío, porque madre mía Volverme a hacer esto sin trucos Y otra vez morir 40 veces En algunas zonas, te da algo Y no sé cuántas veces me pasa este juego No tengo que fallar los tiros Porque si no, luego no he desbloqueado las cosas Pero bueno, en este mapa así lo he desbloqueado todo Me acaba de dar un tiro, joder No, 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 no Parece que es muy difícil, vienen más No me venían tantos Soy yo, eh Que viene uno tras de otro, macho Así es un lujo, di que sí Así es un lujo, di que sí Pues ya está Perfecto Próxima brada, brimstone No, 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 no Perfecto Siguiente capítulo Bueno... Vamos a la oficina principal del Sheriff Me acuerdo... Teatro, tío El teatro no ha entrado esta vez No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos para adelante A liberar a Yasui Vamos a ir con un tiro certero, tío Y me quito de tonterías Supuestamente ya, ya Con ese tiro que me ha pegado Yo creo que me habría dejado ya sin vida ¡Foxo! ¡Foxo! ¡Suscríbete! Listo, ¿no? Tengo que quedar uno solo. Vale, ya está. Ya está. ¡Valante! La precisión la ha tenido un poco en el ojete esta vez, ¿eh? Pero bueno. ¡Oh! Ahora sí que me van a flipar aquí con el DA de Y. ¡Madre mía! En estos sí que van a flipar. Ya está. Joder, tío. Esto... ¡Vamos! Esto es un lujo, tío. Esto es un lujo. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, Perry. Ya han atado a tus sirvientes. Joder, tío. Lo he matado antes. Tronco de que viera toda la pócima, tío. Salvada, ya está. Nos quitamos de líos. Récord, tío. ¡Ah, mierda! Lo de excelente no, tío. Repetir, repetir. Sí, sí, sí. Hostia, verdad, tío. Por pasármelo tan rápido. Es lo de la precisión, lo que os contaba. No puedo desbloquearlo si no tengo la precisión. Pues hay que hacerlo de nuevo. Claro, un 25% es una mierda, tío. Este sí. Estos dos tienen que morir enseguida. Ha sido... ...con los otros. Vale. ¡Ja. ¿Qué es? ¡No hay que caer de las comas y por las tiendas! ¡Dale, Jack! ¡ется aquí! ¡Nos motivamos al azar! ¡Nos miramos la clema! ¡No me lo tiramos! ¡Nos miramos! a ver hijo mio me acabo de fallar otra bala no tiene ni que verlo hasta allá vale a ver el tema de la precisión como lo tengo a ver ahora si no voy a tener que disparar menos todavía ahora si perfecto vale perfecto seguimos a ver si se me ha quedado algo por ahí tío muchas veces este ya lo tenía todo comprado pero bueno vamos a seguir el capítulo lo miro yo todo al final creo que me queda algo del diario bueno bueno vamos rápido vamos a matar primero a estos el primero que te acabas de llevar en toda la cara tu coge la piedra eso es tu majete toma perfecto seguimos con nuestro camino cuidado con esa piedra vamos rápido no nos podemos entretener con tonterías vale vamos a hacer como si fuera esto matriz tío pegando aquí tiros en movimiento perfecto 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 seguimos para adelante muchos os parecerá aburrido pero aburrido es para echárselo tantas veces como yo pero no incluso así también me entretengo pues también me merezco que me lo pasan difícil y sin trucos y esto de abril debería de pasármelo sin trucos pero es que joder otra vez muchas veces muchas veces tío que lo vuelvo a pensar y paso pero bueno así desbloqueo todo así ya tengo todos los personajes y lo bueno que como lo han hecho para play 4 este juego tenemos el tema de los trofeos entonces bueno así también los desbloqueo por lo menos que me den algo si no me dirán nada no estaría aquí perdiendo el tiempo que yo muchas veces también lo hago por los trofeos vale vale perfecto donde estás ya está ya está para abajo listo listo la precisión un poquito más la precisión pero bueno ya está listo la precisión la precisión la precisión la precisión ¡Suscríbete al canal! Los shows del teatro no me van a bajar a entrar No, todavía sigue Capítulo siguiente Le damos unos cuantos, ¿eh? Esto sí que va a ser rápido Mientras que voy corriendo tengo que matarlos a todos No puedo dejar a ni uno, ¿eh? Me están poniendo a caldo, tío Perfecto Toda la ciudad ha limpiado Esto es récord, ¿eh? Hola, que me han matado, tío Ah, no Me parece a mí Ese duelo está muy mal, ¿eh? Se habrá buggeado o algo Porque he intentado sacar el arma y no podía O eso es que está muy difícil Precio a mí, digo No puedo morir, tío Uy, uy, uy ¿Qué he hecho? Venga, vamos a matar al enterrador Señor Black Listo Joder, ocho segundos, tío Eso sí que es un récord Aunque sea con trucos Es un récord Hombre, las personas que me habéis visto a jugar Sabéis que juego bien, ¿eh? Sea con trucos o sin trucos Vamos, para adelante El siguiente capítulo Esto todavía sigue sin abrirse Falta un par de cosas de la tienda, tío Tenemos que ir al banco Ahora nos toca con La chica Listo Quás Tinta No puedo fallar tantos tiros ¿Dónde está ese tío? No me hagas perder el tiempo Pero no me hagas perder el tiempo no pasa nada a ver, deja de dispararme ya no puedo fallar ni un tiro yo ya tengo la precisión fatal vamos a ver aquí están ahí vienen por aquí y no puedo fallar nada vale vale uy luego voy a tener la precisión fatal joder no sé si hay alguno más creo que no ya vienen los otros vengo ven aquí Holstein solo quedas tú listo perfecto, un excelente perfecto continuamos vamos a completar todo el juego de golpe a ver si por lo menos la mitad la mitad de golpe y la otra mitad si no, mañana no 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 Hele cortos langotillos y matarlo No se me vayan mucho el tiempo Nestor Joder, digo mucho el tiempo y que es lo primero que me está hablando por culo Vale Perfecto, no voy a tirar la botella hasta que no tenga más Porque esto los quita más Qué pesadito con lo de coger, tío, es increíble Vale, no queda menos A esa chica ya hablé con ella, si lo compré, juraría si ya lo tengo vendido, ¿vale? A ver Joder, se han soltado dos, tío Vale Es que no mueren, tío, parece que hay que estar aquí un rato, ¿o qué? Tengo las mujeres, tío, ya tocadísimas, tío Y eso que lo estoy haciendo de lujo O en toda la cabeza ¿Quién queda, tío? Han matado a una tía, pero bueno, no anda como... Está aquí este Ya está, listo Otro duelo Abajo, Ash Vegette Oh ¡No! ¡Hasta luego! ¡Ya está! ¡Nos lo quitamos de medio! ¡Perfecto! ¡Adiós, Sam! ¡Perfecto! 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 ¡Bueno, esto ya lo tenemos desbloqueado! Bueno, vamos con el general Diego Este mapa, tú fíjate, si no tuviera los trucos Este es el mapa que más le tengo asco Este capítulo es el que más ¿Por qué? Porque es que es horroroso Es lo peor que he podido ver Jamás Es que es un coñazo, tío Es un jodido coñazo De todas las veces que lo he llegado a hacer Es que aburre, tío Me aburre que ahora mismo Aunque sea fácil ¿Será posible, tío? ¿Será posible? Vale Vale, venga Uf Eso me venían desdicados, eh Yo no me deje miedo a ocupar de los caños Yo no me deje miedo a ocupar de los caños No me deje miedo a ocupar de los caños No me deje miedo a ocupar de los caños No me deje miedo a ocupar de los caños Ya es por el tiempo, no es por otra cosa Mira tío, que le den a los cañones Madre mía, madre mía como me están poniendo No me deje miedo a ocupar de los caños Si no esto sería, vamos Esto me costaría muchísimo sin ellos Ya lo habéis Vale Los protejo y fuera, venga Porque los cañones parece que no hacen ni puto caso Vale 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 Aplausos Aplausos Perfecto Vale Me queda solo Alonso, tío Me han matado otro Venga, hay que salvar también a esto No le dispare Vale No le dispare No le dispare ¿Qué? 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 Tío Nada, tío Hay que repetirlo Hay que repetirlo Con el asco que me da, tío Es que lo sabía, tío Con el asco que me da Y lo sabía Por la puta precisión, tío Ha sido la precisión, yo creo Tío Y el tiempo Vamos pa'lante No me voy a destrozar ni los cañones Vale Vale Ya está Vale Esto sabe que me pille Pero si no, vamos Ni el disparo Los caen más guerra Creo que este es otro Ok, en guerra, eh Vamos, cinco Porque si no me lo va a contar como fallidos Los tiros Venga, ya está Vamos al lío El lío es proteger a esta gente Venga Y matarlos Que está cerca de ellos No hay que fallar ni el tiro Vale Vale Creo que no falta nada, ¿no? Falta uno Alguno que me está dando guerra, tío Ya está A ver los artificieros Me empiezo a fallar tiros y no me gusta Dale en paz, cabrones Vale Vale Cañones de los huevos también El porculo que están dando Estamos debajo del puente Por la cantidad de botellas de vida que me están dando, tío Uy, he fallado ahí demasiado No puedo fallar tanto, tío No puedo fallar tanto, tío Vamos a ver ahora Lo he hecho mucho antes Ahora sí, tío Joder Ahora sí Perfecto Hay que desbloquear todo Seguimos en el siguiente capítulo Venga Comprado Ya tengo todo esto Vamos Vamos pa'lante Si Me Ya está Esto sí que es rapidez, macho Joder A momento del disparo certero Pero si lo tengo al máximo Pues ya está Voy bloqueando las cositas, que es lo que yo quiero Bueno, el gran mapa El mapa que me costó un huevo, tío Hostia Esto me costó en cazarrecompensas, macho Joder Y sobre todo es que encima No lo grabé Y encima otra vez del principio No me costó ni nada, macho Vamos para adelante Aquí viene el otro Ay, 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 ay Ay, ay, ay Como gritan, tío No puedo fallar tantas flechas, eh No aparece ni este Aquí había uno Se me hace estarrado esto Vamos para adelante Que ya hemos llegado al boss Esto es rapidez Vale Ya está, va para abajo No queremos aquí tonterías El combo nos ha fallado ahí Aquí ya lo teníamos hecho O sea, que lazo Si me quedan muy pocas pantallas Yo creo que tres o cuatro máximo De... De tema de desbloqueos Yo creo que es que incluso Cuando he jugado en normal Indifícil Lo he hecho bastante bien Entonces Lo he desbloqueado Lo he hecho bastante bien